muy buenos días el día de hoy hablaremos sobre virtualización y contenedores y qué mejor haciéndolo que instalando el mejor hypervisor de libre uso y que en estos momentos es una tendencia en el mercado hablamos de progmox en su versión 6.4 bien empecemos este es el boteo mediante usb que ya lo hemos visto en un vídeo anterior y nos carga el menú de instalación gráfica elegimos la primera opción y bueno hay cuatro opciones uno en modo debajo un modo rescuer y un modo test no en este caso elegimos la primera por defecto y lo que hace en este momento es reconocer el hardware que tenemos y sobre eso empezar a hacer todo el boteo respectivo obviamente este es un hypervisor es decir un código bastante ligero que cuyo fin es administrar el hardware que disponemos en este servidor orientado más que todo a cpu a memoria no tanto a nivel de sonido cosas como eso no pero más que todo a recursos de procesamiento y computador de máquinas virtuales que lo que tiene o como se ha creado digamos el concepto de progmo no entonces esta es la parte gráfica licencia aceptamos en este caso si quiero aclarar un tema de que solamente me permite añadir en un solo disco duro la instalación este es un efecto que en un capítulo posterior vamos a ver cómo añadir a todo el proceso instalación el segundo disco si tiene más de un disco mi recomendación es de que usen el día 4 y no xfs si este no sólo tiene un solo disco pueden usar el xfs bien en este punto viene ya la parte de la zona horaria el tiempo el tipo de teclado si tienen teclado con ñ en latina pónganlo porque si no van a sufrir bastante password la confirmación del password y el correo para que de cierta manera se valide en teoría es solamente una especie de suscripción nada más pero gratuita en teoría si quieren tener soportes hay un pago y sus que es el modelo de negocio que tiene promos a través de un pago de soporte y cosas como esa no hostname en nuestro caso ya tenemos un un servidor llamado nodo 2 en este caso este juguete que estamos instalando va a ser el nodo 1 y va a ser el principal inclusive nuestro clúster que disponemos tenemos una vlan pero en este caso las usamos el ip de la otra vlan de administración o el management igual tiene un gateway para que salga a internet porque vamos a hacer también actualizaciones de este entorno y finalmente el dns que tenemos un dns interno para nuestro caso bien entonces estos son los datos de red ojo que acá tiene este servidor tiene dos tarjetas de red estamos usando uno solo uno de ellos en resumen en el caso que quieran verificarlo y acá viene el proceso de instalación bien entonces este es el el prosmos quizás algunos no lo conocen este es un hipervisor de tipo 1 tan igual como por ejemplo un binbar en la versión es que un kbm en rejado un citrix en server o un hyperbino basado en windows no es un servidor de tipo 1 también conocido como nativo o hosteado o un ver metal no un metal con licen de nudo no éste se ejecuta directamente sobre el carro sobre el hardware del equipo físico y a partir de eso empieza a virtualizar todos los elementos posteriores eso que permite que ustedes puedan tener diferentes sistemas operativos o máquinas virtuales en un solo hardware esto es casi una tendencia de hace muchos años el punto es de que antes se destilaba de que existiese un solo hardware por cada aplicación y a la larga eso no es escalable si vas a tener por ejemplo 100 aplicaciones y va a tener 100 hardware entonces la idea posterior que se estuvo trabajando después de esto es que existe el concepto de virtualización y esto no es algo nuevo sino que ya tiene ya bastantes años en el mercado el objetivo es obviamente optimizar no solamente recursos cómputos sino también recursos de operación tanto como energía o climatización en algunos casos para los centros o centro de datos servidores no bien entonces el próximo por ejemplo es una solución muy completa de virtualización de servidores es código libre o sea acá no estoy pagando nada por bajarlo e implementarlo no estoy craqueando no estoy pirateando nada de esas cosas entonces esto es un tema es una tecnología libre basado en dos fusiones uno ir usando el kbm el kernel básico de virtualización machine que nos permite ejecutar múltiples máquinas virtuales ya sean windows linux tanto en 32 como 64 bits y que tiene cada uno su propio hardware virtual es decir su virtual cpu virtual ram no kbm se utiliza esta versión modificada del que mu que son emuladores de procesadores con capacidad de virtualización lo que hace que hemos convertido un código binario de la arquitectura de la máquina física en un código que puede entender la máquina virtual huésped pero no solamente se queda con kbm próximo sino también usa el open vz una virtualización basada en contenedores para linux y aquí es donde promos está ganando una gran tendencia en el mercado lo que nos permite ejecutar múltiples instancias es decir no solamente yo puedo crear una máquina virtual sino también un lxc que es un linux container que lo vamos a ver más adelante no es más vamos a ver un capítulo dedicado a esto pero vas a ver digamos como esto este promo te permite no solamente provisionar un iso de una máquina virtual sino también el xc de un código o un tamaño bastante ligero y que nos permita optimizar mucho más el recurso es más el servidor de todas las aplicaciones que tengo en este proyecto que tiene más o menos unos 8 dominios está en una máquina virtual que a su vez está en un hardware que por ejemplo este hardware tiene cuatro núcleos y 4 gb de ram y la máquina virtual apenas tiene dos núcleos y 3 gb de ram entonces más que suficiente entonces tengo un poco de margen como para poder jugar con otras aplicaciones pequeñas pero en este caso ahora está instalando el nuevo principal que si es uno que tiene 12 núcleos tiene 32 gb de ram entonces cosas un poco más fuerte que ya me permite escalar ahora que estas máquinas que he creado no me permiten un hardware nuevo integrarlo al clúster y hacer una migración en caliente sin necesidad de estar es creando un snapshot usb conexión una red no lo integro hago un movimiento de máquina virtual bueno en este caso de contenido virtual y se va al otro hardware y el antiguo o luego de abajo lo hay mantenimiento como quieran no sé llamarlo no esas cosas me permite hacer promo sin bajar algo más no obviamente hay que conocer un poquito pero precisamente estos vídeos o esta serie de vídeos es precisamente para entender y cómo funcionar y cómo crear tu propio clúster sin necesidad de tener tantos recursos y de paso entender el concepto de virtualización y el concepto de contenedores que como reitero no es nada nuevo está la virtualización viene hace más de 15 años y la parte de contenedores se está poniendo en moda con dockers o cubanos para el que es él se puede decir el orquestador de estos contenedores entonces el openbz como reitero es un no solamente kbm sino también tiene el openbz el próximo que te permite generar inclusive recursos o sea optimizar estos recursos y muchos dicen pero qué diferencia entre entre un lxc versus docker no el tema es muy sencillo nosotros vamos a definirlo como un contenedor de sistema el lxc y el docker con un contenedor de aplicación ya en el primer caso el lxc por ejemplo mi máquina virtual que es un centros 8 está basado en el lxc pero en el fondo que tienes un kernel basado en devia no acá usa dos conceptos el concepto de cgroups y namespace entonces en el primer caso usa característica del kernel del hypervisor en este caso actual donde estoy trabajando en este caso es un debian no recuerdo la versión del kernel que tiene pero esta es la última versión y el nayspace digamos te permite generar se podría decir procesos independientes entonces usa el kernel o sea no necesitas tener un proceso para instalar el kernel en definido por centros lo que hace en pocas palabras es usar el kernel de devia generar la cuota de hardware y generar un cgroups que le llamo y el nayspace digamos para usar los procesos propios de centros de esa manera yo tengo evito tener un iso por ejemplo bajar un iso de un giga para instalar un kernel minimal cuando el otro lo cargo apenas en segundos bueno ya acabó la instalación y nos vamos a rebotear y ahora vamos a ver cómo trabaja esto la ventaja del prosmos es que tiene o tiene una administración vía web basada en html 5 sí entonces eso es una gran ventaja y lo que nos va a permitir hacer dos cosas no hacer una administración interfaz vía web y segundo poder administrar no solamente mis si es que alguno quiere tiene un digamos un blade un iso exclusivamente en máquina virtual y no se encuentra en el xc ya lo tendría que virtualizar pero en principio todo llevarlo a contenedores que es la tendencia en todos momentos y que hace que sea mucho más ligero y optimizar mucho más los recursos no entonces promov virtualiza la mayoría de sistemas operativos como reitero windows 10 2017 2012 solaris aix y linux en todas sus versiones obviamente kbm tiene el xc te permite hacer también backup y restore de máquina virtual es más yo lo voy a mostrar de ahora en adelante de la segunda parte de este vídeo que te permite hacer esto no mira boteo por primera vez y arriba bien claro dice que yo tengo que entrar en el navegador puerto 8000 06 este es mi hardware que tengo de armado y está el boteo furo mente usb listo ahora voy a conectarme en forma remota y nos vamos a la segunda parte del vídeo para que vean esto y ahora ya lo instalé está en mi gabinete con él y conocida obviamente y voy a conectarme al en forma remota desde una portátil al servidor la 201 puerto 8006 es https ojo no es http porque muchos me han comentado que no pueden entrar no pero entonces el punto es este que es https la clave a primero el idioma para que se les acomode un poquito ya soporte español y la clave es el root que anda por defecto si no pueden guardar para que se inscriban entonces está dentro de datos todavía no estamos integrando clases tal como está en forma nativa o sea crudo crudo puro y duro es la versión 6.2 guión 4 y acá tienen dos tipos de almacenamiento el local donde se encuentra usualmente las imágenes los isos y los plantilla en contenedores como reitero esto es un disco de cuánto era algo de 80 gb no 250 gb entonces en la primera parte está 68 gb asignado para lo que es la parte de los iso y contenedores y voy a la parte del nodo y vengo dos discos el segundo disco es el objetivo integrarlo promo acá si tienen una falencia promo pero lo vamos a hacer en forma de comandos en el siguiente vídeo le voy a decir paso a paso cómo hacerlo bien entonces aquí está el centro de datos máquina 3.0 no hay nada están los seis cpus está 16 de ram en este caso y el almacenamiento lo que aparece y que obviamente hay que integrarlo que permite hacer un clúster añadir unir un clúster existente en este caso lo vamos a hacer vía comandos no lo vamos a hacer vía forma gráfica de momento ya también soporta cef virtualización a nivel de almacenamiento se instalan los módulos hay un proceso para instalar también le vamos a explicar esto y como reitero esto tienes dos unidades esto lo vamos a modificar a nuestra manera y las copias de seguridad que es un valor agregado muy interesante voy a ver voy a entrar al otro servidor que tengo para que vean es más antiguo tiene cuatro profesores si no equivoco cuatro núcleos cuatro cores pero ya está corriendo ya entonces para que vean todo el potencial que tiene y avanzada esto que sale es lentamente por la leche de peces la llave el ssl de seguridad obviamente está social ip y lo tomó lo considera todo navegar como con inseguro entonces estos dos almacenamiento como reitero lo voy a modificar el local lo voy a mantener siempre necesito el local pero el local lbm lo voy a desaparecer voy al otro sí entonces de momento ahorita solamente vamos a mostrar las funcionalidades que tienen bien en otros vídeos voy a hacer todos los procesos primero de ampliación del espacio de estos discos duros usando un modo de comandos para ampliar el lbm y dos en la integración al clúster y la actualización del producto que es otra parte importante que muchos a veces les es un poco penoso y mejor que un vídeo para que te explique paso a paso cómo hacerlo si están entonces por ejemplo miramos nodo 2 yo tengo ahí está la máquina virtual no es una máquina es un conte un contenedor ya virtual como ven tiene cuatro se puede ser unidades de almacenamiento este nodo 2 entre nodo 1 ya te permite crear máquina virtual y crear ct con contenedores si vamos a la máquina virtual lo que necesitan como datos es simplemente él el hizo entonces éste hizo ustedes lo cargan en el modo gráfico en la parte de lbm local lbm en ese punto es donde lo cargan ustedes entonces ahora si no quiere máquina virtual puede ser 7 en este caso ustedes simplemente definen y bueno me tenemos en una contraseña para que vean los pasos y cargan una plantilla esa plantilla no es una plantilla que usted lo pueden cargar agregadamente sino que el mismo entorno te permite descargar la plantilla entonces el próximo ya tiene ya tu su plantilla definida por ejemplo 108 cosas como es el siguiente vídeo vamos a verlo exactamente cómo se trabaja estos temas si está por ejemplo que está en este caso el contenedor está en 80 por ciento la memoria tanto en el uso como el swap o sea está bien optimizado tiene asignados dos cpus en esta máquina a esta máquina a este contenedor virtual a pesar de que la máquina tiene cuatro cuatro cores perdón entonces no lo estoy usando no sé más que más capacidad estoy usando la mitad de capacidad miren cómo lo optimiza a pesar de que ahí es la mitad de rama estoy poniéndolo asignándolo y un disco cpu casi nada entonces es lo bueno de la parte de virtualización pueden tener diferentes máquinas y optimizando sus procesos acá como reitero por ejemplo el local tiene un está asociado un disco esta máquina también tiene dos discos el segundo disco también lo he modificado a la forma como yo quiero y el backup es un backup es una unidad nfs que yo he montado para que vean como ven están todos los backups entonces está ustedes estos scripts ni siquiera tienen que editarlo y él tiene un fechador lo voy a ver otro vídeo específicamente para esto para que no vean cómo se hace el fechador y que cada semana por ejemplo en mi caso cada semana yo hago un full backup de las máquinas entonces lo que hago es por ejemplo ya no quiero anterior lo borro y siempre me quedo con los últimos me ha sucedido en un momento que por corte de luz hubo un daño del contenedor y que hice simplemente hice un restore a partir de esto te permite restaurar entonces tú eliges el tarje z y el botón restaurar y lo lanzas y listo muchas gracias por ver este vídeo y no se olviden suscribirse para no perderse los vídeos que vienen más adelante gracias por ver este vídeo